¡Gracias! 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 ¡Alejero! 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 ¡Eso no conto! ¡Alejero! Ahora la regla es que... Ah, ahora como tiene Vintage no tú, tenés todos los fondos de regalo. Claro. ¿Qué? ¿Por qué es libre? Esos. Hay otros. ¡Caminando! Es loco. ¡No más trato y ojo! ¡Vení buen! ¡Sigue. ¡Nos vemos en la Liga! ¡Aquí está Dálvula! ¡Ale, dálvula! ¡Ale, dálvula! ¡Ale, dálvula! Está en el P-L-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. ¡No me quedo! ¡Vamos a los bolsos! ¡Dale! 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 ¡Aá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!